¡Aquí la producciones! ¡Se viste llegada para presentar a Remy! ¡Remy de Boca! ¡Oyelo bien y no te equivoques! Tuve un gran amor y se marchó Nunca quise yo que pasara así Tuve un gran amor y se marchó Nunca quise yo que pasara así ¡Ajá! ¡Ay, cruel destino! ¡Que lo quiso así! Hoy solo me queda solo recitarme ¡Sigue, sigue! ¡Ay, cruel destino! ¡Que lo quiso así! Hoy solo me queda solo recitarme Esta canción con mucho cariño para todas las chicas lindas de Calera A ver, vamos a ver a todos, todos ¿Y dónde están los salteritos? ¡Arriba, arriba la mano y todos! ¡Suavecito! ¡Esa muestecita! ¡Esa muestecita! ¡Que siga la jarada! Tuve un gran amor y se marchó Nunca quise yo que pasara así Tuve un gran amor y se marchitó Nunca quise yo que pasara así ¡Ay, cruel destino! ¡Ay, cruel destino! ¡Que lo quiso así! Hoy solo me queda solo recitarme ¡Alegría! Solo solito me quedaré Solo solito sin tu amor Solo solito me quedo yo Solo solito pensando en ti Solo solito pensando en ti Con mucho cariño Con mucho cariño ¡Alegría! ¡No solito no lo deseo que despedirle! ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias a bien a Chana, bienvenidos hermanos, al gigante y al traitario mundo del espectáculo ¡Con Ricky y a Monca!